¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No quiero estar todos los días diciendo, síganme en Twitch, síganme en Twitter, síganme en Instagram, directamente lo veis, y el que quiera seguirme, me sigue, y el que no, pues, pues no. ¡Bienvenidos a Jans, al canal Topo de Isinkan! ¿Estará? Pues ahora lo veremos. Un saludo, y empezamos con el vídeo. ¡Bien, chicos! Para este vídeo, seleccionado, pues, bueno, pues, básicamente, bueno, básicamente lo que deberíamos de hacer, ¿vale? Tengo el juego en inglés y no sé por qué no lo he puesto en español. Ehm, básicamente, I need... Ok, Boragoku, ok, the music is... The music is so ok, ok? Oh my god. Bien, eh... Vamos a hacer un combate con un personaje que me he instalado, de Dragon Ball Xenoverse Mods, obviamente. Espero que me estéis escuchando bien, ¿vale? Cambiando el micrófono de sitio, porque, eh... Pues bueno, pues, eh... Con el monitor me tapa. Así que, chicos, eh... ¿Qué os parece Topo God of Destruction Dice Inkan? Pues bueno, este es uno de los personajes que se filtró hace mucho tiempo en el DLC de Dragon Ball. Pues bueno, pues, eh... Xenoverse 2, el DLC 9, y vamos a ver si realmente, pues bueno, pues este personaje tiene cabida aquí, en Dragon Ball Xenoverse 2. Como sabéis, eh... Nanko Bandai confirmó un DLC de Dragon Ball Xenoverse 2, y obviamente, este DLC, yo creo, que va a ser efectivo muy, muy pronto. Nos quedan noticias, se ha confirmado la asistencia de Nanko Bandai al E3, no creo que solo saquen un único juego de Dragon Ball, no solo creo que anuncien un juego de Dragon Ball, sino que pueden pasar más cositas. Y este Topo Dice Inkan lo he intentado, bueno, lo he intentado no, he querido jugarlo sin auras, está con auras, pero no le he puesto el modpack de audas. Eh... Quiero comentar que se trata, obviamente, de un mod, no es un personaje oficial ahora mismo del juego, pero lo que estamos hablando sí que es de un DLC. Como ya sabéis, en la comunidad americana de Dragon Ball Xenoverse 2, que están siempre al corriente, pues bueno, pues esta semana ha tocado filtrar qué es lo que podría salir en el DLC 9. Y la gente está comentando sobre, desde pelucas, o sea, pelos para los personajes, hasta combos nuevos, para la creación del personaje. Yo creo que, eh... combos nuevos, eso ya sería parte de una mecánica del Xenoverse 3. Me gustaría comentar que es muy importante lo que ha dicho Nanko Bandai, y es que se va a presentar al E3, y ya ha salido el Super Dragon Ball Heroes War Mission, y el Project Z está ya en desarrollo. Lo que quiere decir que... Vale, eh... Vale, perfecto. Lo que quiere decirse que probablemente pueda anunciar algo más en el evento Nanko Bandai, lo cual sería realmente brutal. Estamos jugando con un Goku Super Saiyan Blue también modeado, frente a un topo God Obstruction, que la verdad no está mal, pero podría mejorar, y haremos el combate al revés ahora, ¿vale? Me gustaría comentar también la situación del canal, si vosotros le dais un like a este vídeo y queréis más novedades y cositas del DLC 9, no dudaré en hacerlo. No voy a poner en este vídeo, creo, Dragon Ball Xenoverse 2, ni nada, simplemente un título corto y básico, para que tengáis noción de lo que estamos hablando. Y básicamente, chicos, pues bueno, pues se vienen muchísimas cosas de Dragon Ball en el canal. Tenemos el Super Dragon Ball Heroes War Mission, que tengo que jugarlo más, pero es que no he tenido tiempo, y ese fin de semana no voy a tener mucho tiempo. Y eso es lo que van diciendo acerca del DLC. Nuevos combos, alguna nueva transformación, unos nuevos mapas, misiones, misiones secundarias... Se habla de todo un poco, ¿vale? Como veis, este Goku es súper fuerte, y vamos a darle la vuelta al combate, ¿vale? A ver si este combate realmente se puede dar la vuelta. Si este topo es muy malo, o es que soy yo, que podría ser que fuese yo, aunque lo dudo mucho. Bien, este topo, en cuanto al mod, se le ve un poco tosco, es decir, movimientos lentos debido a la magnitud del cuerpo, y eso está bastante guapo. Si ponen a topo, yo creo, personalmente, que puede haber historia del torneo de poder, ¿vale? Creo. Hostia, es que este Goku es muy tocho, ¿eh? Este Goku es muy tocho. Este Goku es muy tocho, más sencillo de utilizar. Vale, es más sencillo de utilizar, y claro. Hostias, me ha pillado, ¿eh? Me gusta con la ropa así, ¿vale? Vale, lo tenemos. Le metemos ahí con el KMH. Eso, se lo ha metido por la boca. Madre mía, esta habilidad me ha molado, ¿eh? Vale. Genial. Tenemos el Crash, Meteor Crash. Oye, este Goku, este Goku está bien. Pues bueno, chicos, como os iba comentando, para no alargar mucho el vídeo, este vídeo no creo que vaya a ser de 10 minutos, porque es que no tengo tiempo hoy, y estamos trabajando en el canal, y estoy en un proyecto bastante grande. Lo habréis visto en Instagram, en Twitter. Podéis ver tanto los tweets como el post de Instagram que he hecho, y podéis darle un buen like. Y bueno, básicamente ya se está empezando a hablar bastante sobre el DLC 9. Nanko Bandai no se ha pronunciado, parece que este DLC podría ser algo grandecito. No le he dado, ¿eh? No le he dado, ¿eh? Ahora sí, ahora sí le he dado. Podría ser un DLC 9 grandecito, y quiero saber vuestra opinión. ¿Qué opináis? ¿Qué es lo que creéis que va a salir en el DLC 9? Personajes, ya se sabe. ¿Pero cuáles? ¿Transformaciones? Aún no está claro. ¿Qué transformación creéis que va a entrar? Y por supuesto, ¿creéis que va a haber modo historia o nuevos mapas? Me lo podéis poner todo en esta discusión, en los comentarios, y yo os leeré encantado. Chicos, enseguida volveremos con el canal, con el contenido. Voy a grabaros ahora mismo un vídeo de Super Dragon Ball Heroes, para que lo tengáis presente, y para que disfrutéis también de este juego, que es nuevo, y apenas lo hemos podido probar. Muchas gracias por haber estado aquí, ya sabéis, podéis darle un buen like a este vídeo, activar la campanita, suscribiros al canal para más, y nos vemos en un siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Chao, chao! ¡Suscríbete!